Para contribuir a la especialización creativa e impulsar el desarrollo del sector de las industrias culturales, iniciaron en la capital cubana los nuevos talleres de formación para jóvenes del Caribe, auspiciados por la UNESCO, la Unión Europea y varias instituciones del Ministerio de Cultura de nuestro país. En la Universidad de las Artes se dio la bienvenida a 72 jóvenes creadores de más de una decena de países de la región que se formarán en cursos relacionados con los bailes populares cubanos, serigrafía artística, diseño de espacios comerciales y de muebles, así como creación de imágenes dinámicas y los materiales pictóricos en el arte y la conservación. Son estudiantes de 17 países del Caribe, donde está Cuba también entre ellos. Es una red de instituciones formativas del Caribe en la que Cuba tiene siete instituciones que forman parte de ella. Está la Universidad de las Artes, la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que ya tuvo sus cursos, el Instituto Superior de Diseño, el Colegio Santa Clara, el Colegio San Jerónimo, la Escuela Taller de la Oficina del Historiador, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, y este año la quinta ronda tiene alianzas con la Academia de Artes Plásticas San Alejandro. Los talleres, que forman parte del programa Transcultura, integrando a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la cultura y la creatividad, constituyen una valiosa oportunidad para jóvenes que desde varias naciones potencian la creación en diferentes manifestaciones artísticas. Estoy súper feliz de la oportunidad que me ha brindado la UNESCO para obviamente tomar los cursos acá. Me ha tocado serigrafía, yo me manejo en la parte artística, tanto ilustración para libros, muralismo y fotografía. Entonces esto le aporta mucho conocimiento a mi área y le aporta personalidad sobre todo. Considero que es un programa muy transversal. Por ejemplo, aquí yo vine con el fin de realizar el curso de diseño de espacios comerciales, que es una gran oportunidad para poder llevar el conocimiento adquirido aquí a República Dominicana. Mis expectativas son altas, poder adquirir todo el conocimiento de los maestros, como también de los distintos compañeros que involucran el curso. Fortalecer las capacidades de los jóvenes profesionales de la cultura de la región e impulsar sus carreras creativas son objetivos esenciales de estos talleres que forman parte del polo caribeño de formación cultural. Inés Castro Machado, Habana Noticiario.